Marco Antonio es uno de los protagonistas de la pasión de Cristo de Iztapalapa. Además, tiene la responsabilidad de él mismo elaborar la corona de espinas que usa Jesús durante esta representación. Durante 26 años, su padre participó en la representación de la pasión de Cristo de Iztapalapa. Su personaje fue el judío errante y durante 23 años fue el encargado de realizar la corona de espinas para el personaje de Jesús de Nazaret. Ahora Marco Antonio continúa con la tradición en la familia, personifica a Samuel Belivet y realiza también esta corona. Yo empecé a salir desde los 15 años. Ahorita tengo 46, tengo 31 años más o menos participando. Cuando fallece mi papá, a nosotros nos da la responsabilidad de seguir elaborando la corona como tal. Me ayuda mi hermano, mi sobrino, que nos ayuda en todo el proceso de limpiar vara, prepararla para que se empiece a trabajar. Vamos el quinto viernes de cuaresma a cortarla. De ahí se dejan dos días secar, se le trae una pequeña hoja en medio de la espina, se limpia, se le cae, se limpia y se mete en dos días siguientes a remujer en agua. De ahí se saca el quinto día y se empieza ya a elaborar la corona. El proceso de elaboración final tarda unas cuatro horas aproximadamente y este es el resultado. La corona fue entregada hace unos días para el personaje principal en esta 179 representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Se le pide al muchacho que va a ser el personaje de Jesús que traiga ya la peluca que va a ser el viernes y se le toma la medida para que le quede ni exacta, ni floja, ni apretada. De la corona es igual el sentimiento encontrado porque cuando la empiezo a elaborar, me recuerdo mucho a mi papá, me recuerdo mucho a mi papá que él empezaba en estos días, era aquí en la casa, es fiesta, es una emoción muy grande porque lo recordamos. Esta será la ocasión en que la representación de Iztapalapa sea con público luego de haber sido a puerta cerrada por la pandemia de COVID-19. Nos habían comentado que esperaban que llegara un poco más de gente de lo normal, que se esperan esto en el Viernes Santo y sí, después de la pandemia ya, gracias a Dios empezamos a salir a las calles. Telediario Ricardo Solabac, Ciudad de México.